De la mañana 10 minutos, helada está la mañana en Montevideo, así que abríense por favor si van a salir a esta hora de sus casas y vamos a la siguiente entrevista, Pau. Sí, porque el gobierno evalúa prorrogar por 10 años más la prohibición del uso del fracking en nuestro país. ¿Qué es el fracking? Bueno, es una técnica que permite extraer hidrocarburos que se encuentran en reservorios no convencionales, aunque también se corre el riesgo, en el caso uruguayo, de contaminar una de las fuentes de agua dulce más importantes del mundo. Estamos hablando del acuífero guaraní. Bueno, para entender un poco más de qué se trata esto y por qué es que se evalúa esta prohibición por 10 años, ya estamos en contacto con Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto de comunicar con ustedes, un placer. Buen día, Amarilla. Para empezar, Amarilla, vamos a tratar de explicar brevemente lo que es el fracking y por qué estamos en esta situación, por favor. Sin duda, el fracking, en realidad en español sería fractura hidráulica, la terminología, es la tecnología de poder extraer gas o petróleo de lugares difíciles. El petróleo normalmente, lo vemos en videos o en películas, es una perforación que se hace directa hacia un reservorio de petróleo, puede ser también de gas, y allí en forma natural sale a la superficie el líquido, porque es una gran bolsa que hay en el subsuelo. Esa es la forma tradicional de extraer el petróleo y también puede ser el gas. En el caso de lo que ha pasado en muchos países es que estos reservorios se han agotado o han reducido su capacidad. O sea, el petróleo que queda, queda atrapado en la roca, en pequeñas células o permeando la roca. Y para poder liberarlo y poder posibilitar que extraerlo para su explotación, hay que utilizar esta técnica del fracking, se ha utilizado en varios países, que es introducir a través de un tubo a profundidades muy importantes, una gran cantidad de agua con arena y algún producto químico que genera una explosión de la roca y de esa manera se puede liberar el petróleo o el gas. Esto, bueno, es una tecnología más cara, que obviamente se extrae petróleo que de otra manera no se podría extraer, pero tiene riesgos importantes, por ejemplo, para los acuíferos subterráneos, para los reservorios de agua dulce, porque en esa explosión la roca puede de alguna manera generar fisuras que lleguen hasta los acuíferos y allí contaminar con esos productos químicos o con el propio petróleo o el gas los reservorios de agua y lo vuelven inservibles para poder extraer el agua y poder utilizar la misma. Se contamina y probablemente esa contaminación sea irreversible. ¿Hay algún punto del país en el que se esté utilizando esta, ya sabemos que está prohibido, pero en que de todas formas se esté utilizando esta técnica y por eso se insiste en la prohibición o es simplemente para evitar contaminaciones peores? Sí, es para evitar, es un principio precautorio, entendiendo que el agua es un recurso muy importante y muy valioso, yo entiendo que además en el siglo XXI, en la época de la historia que estamos, es más importante tener agua para el desarrollo que lo que pudiéramos si tuviéramos petróleo. Realmente necesito y realmente prefiero hoy un vaso de agua que un barril de petróleo, porque en definitiva con el agua podemos generar desarrollo, podemos generar un desarrollo sostenible, podemos generar riqueza, podemos generar una cantidad de cosas que con el petróleo hoy ya nos vamos limitando. El petróleo es una muy buena tecnología de energía para el siglo XX, en el siglo XXI yo creo que el mundo está cambiando, la movilidad está cambiando, hay otras tecnologías que se están utilizando, vimos ahora hace pocos días las anuncios sobre movilidad eléctrica, incluso en Uruguay, eso genera que la humanidad está comenzando a desprender de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, empezando a ser independientes de los mismos, y entonces creo que eso, bueno, en este contexto es más importante preservar el agua y cuidar el agua que buscar una alternativa de una energía, de una tecnología que ya me parece que está quedando obsoleta. En Uruguay hubo alguna posibilidad, se estuvo buscando, incluso hubo algunos anuncios en su momento público de que podía haber petróleo en forma de esquisto, justamente de esta manera, impregnado en la roca, y que la forma para sacarlo era el fracking. Aquí cerca, en Argentina, se está utilizando, en la zona de Vaca Muerta, ahí contra el límite contra Chile, hay países en Estados Unidos que se han utilizado, se han hecho algunas exploraciones en Bolivia, también en México, o sea que en la región está la presión, y por eso creo que lo bueno de Uruguay es, bueno, ante la posibilidad o ante el interés que hay en este tema, me parece que lo ideal es, bueno, preservar y mantener, para mí, una de las mayores riquezas que tenemos como recurso, que es el agua, y el agua dulce que es fundamental para la vida, ¿no? Amarilla, esta provisión desde el año 2007 se dio en un marco, en una discusión cuando en el gobierno anterior se estaba buscando, explorando la posibilidad de explotar petróleo de manera convencional, ahí apareció todo este debate a propósito del fracking, como usted decía, había elementos para suponer que en algunas zonas del país se podía explotar a través del fracking, bueno, se dio este debate y se dio esta prohibición. En este momento, usted decía, es de manera precautoria la posibilidad de extender por 10 años más la prohibición, pero ha habido expresiones de interés, algún tipo de contacto, pensando justamente que estaba para caer la prohibición de alguien que quisiera buscar la forma de explotar hidrocarburos a través de esta forma? Bueno, no exactamente, aunque existen ahora todavía los contratos que vienen del periodo pasado y las prórrogas que se han dado para seguir explorando, sobre todo en la plataforma marítima del país, y ahí se siguen haciendo algunos estudios y algunas investigaciones para ver qué tipo de recursos hay, si hay y qué tipo son. No hay un interés tan directo, tan urgente, pero como estos intereses también muchas veces surgen espontáneamente y rápidamente según los valores del mercado, yo creo que como este año vence la moratoria, vence la prohibición en diciembre, me parece que es importante como país tomar una decisión antes de que exista ese interés, antes de que existan las propuestas, y blindarnos como Uruguay, en ese concepto Uruguay natural, y preservar ese valor que tenemos en lo que entendemos que es el valor del agua dulce. Amarilla todavía... No hay un interés inmediato ahora, pero puede haber. Perdón, todavía se está a la espera, en todo caso, de un informe de la Comisión de Evaluación Científica y Técnica, ¿no?, sobre la fractura hidráulica, que es una comisión que depende del Ministerio de Industria, pero usted ya ha dicho que la prolongación de la prohibición del fracking en Uruguay que vence en diciembre, por 10 años, ya tiene la anuencia del Presidente de la República, o sea que en realidad se espera un informe, pero que todo indicaría que se va hacia ese camino, definitivamente. En realidad sí, estamos esperando el informe y los técnicos se están reuniendo, sabemos que con el tema este de la situación que hemos vivido como país, un poco se han demorado todos los trabajos en este tipo de grupos que integran varios ministerios, pero justamente sí, ya hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Industria y con el propio Presidente de la República y estamos en sintonía, digamos, dirigidos a aumentar esa prórroga de prohibición en un término que más o menos evaluamos en 10 años como un término, digamos, lógico para darnos tiempo y para que en todo caso permitir que si hay otras tecnologías que se descubran y que puedan garantizar la utilización de técnicas para extraer, si hubiera recursos, sin contaminar el agua, sin poner en riesgo ese recurso, bueno, podemos evaluarlo más adelante, pero por ahora darnos ese tiempo y ese blindaje al país y al recurso de agua que creo que, vuelvo a decir, es el más importante. Ya había planteos concretos por parte de organizaciones sociales, por ejemplo, de Tacuán, en buen contra de esta práctica para justamente preservar el ambiente, y haciendo alusión a eso que usted decía, que los combustibles fósiles en el futuro ya van a dejar de utilizarse y hay que preservar otros recursos como el agua. Absolutamente, sí, esto también ha sido, y la propia discusión del periodo pasado, también estuvo bastante, digamos, seguida por organizaciones sociales, de productores, de habitantes del medio rural, muchos grupos se organizaron sobre todo en departamentos donde había este tipo de interés, en el litoral, en Tacuarembó, como usted lo decía, en Rivera, o sea que de alguna manera hay un sentir de mucha gente que ha entendido y que realmente hay que preservar los recursos naturales y que el concepto uruguay natural me parece que está por encima de lo que podrían generar este tipo de hallazgos, que en el siglo XX hubiera sido una gran celebración, un gran festejo y que estaríamos en aquel momento descubriendo un gran recurso para lo que fue el desarrollo de la industria, de la tecnología, en aquel siglo. En el siglo XXI ya me parece que estamos con otro chip, en otra sintonía y nos dirigimos hacia una economía mucho más descarbonizada, que dependa de más tecnologías limpias para poder generar energía y movilidad. Amarilla, ¿por qué se apela por plazos y no directamente una ley que prohíba el fracking y en todo caso, una vez que haya un conceso político distinto, las circunstancias cambien, se dé vuelta a la ley? Sí, realmente yo era partidario en su momento, incluso en el Parlamento, de la prohibición lisa y llana, pero entiendo que también hay algunos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de energía, los sectores que están vinculados al tema energético, de no cerrarnos la puerta en forma definitiva, sino que siempre dejar la posibilidad de ir estudiando y la posibilidad de que puedan, como lo expresaba, descubrir algún tipo de tecnología que nos dé la certeza, la seguridad, de que se pudiera utilizar técnicas similares sin poner en riesgo, por ejemplo, los acuíferos. Bueno, ahí, a la espera de que aparezca esa tecnología y que de alguna forma la ciencia, la investigación, puedan obtener algunos resultados interesantes, la idea es ponernos un plazo y también seguir estudiando y monitoreando lo que pueda pasar con estas investigaciones. Amarilla, ¿por dónde va el cambio de tema? ¿Por dónde van las líneas principales del presupuesto de medio ambiente en la rendición de cuentas? Bueno, fundamentalmente, por fortalecer la capacidad técnica del Ministerio. El Ministerio de Ambiente hoy tiene una cantidad de proyectos, más allá de los proyectos que ya venían, y hablemos de lo que es UPM2, el ferrocarril central, la ampliación del puerto, una planta de químicos en Fragmentos, hay una cantidad de megaproyectos muy importantes, de alta complejidad, que el Ministerio de Ambiente tiene que evaluar, que estamos todavía en etapa, en proceso de estudio y de autorización, pero además tenemos de infraestructura solamente más de 100 proyectos vinculados a toda esta operativa productiva, más los proyectos que hay normalmente, de lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, o urbanizaciones en faga costera, proyectos de desarrollo en diferentes departamentos, todo lo que establece la ley de impacto ambiental para controlar, no solamente lo que tiene que ver con la aprobación de proyectos, sino después la etapa de operación, del funcionamiento de los mismos, y todo lo que tiene que ver con la actividad industrial, o sea que el Ministerio hoy está sobrecargado con una cantidad de asignaciones que le ha dado la ley, que nos ha dado, digamos, la normativa, pero en el tema de las capacidades técnicas, evidentemente precisamos más recursos para fortalecer esas capacidades técnicas y para retener técnicos muy capacitados que muchas veces se ven tentados para ir a trabajar al sector privado, así que estamos fundamentalmente tratando de fortalecer esa estructura del Ministerio, lo que son las capacidades técnicas, y después, bueno, trabajar en algunos proyectos que ya no nos tienen como ejecutores, sino como vinculados en la asociación, vinculados al tema residuos, por ejemplo, con los gobiernos departamentales fundamentalmente, pero también con los diferentes sectores, la Cámara de Industria, la Cámara de Envases, digamos, con los sectores que están involucrados a la temática, en lo que tiene que ver con el tema agua, y ahí ya tanto con el tema de la búsqueda de una alternativa para el agua potable de Montevideo y Sagrada Metropolitana, en el proyecto que tiene OCE en manos para extraer agua del río La Plata, o en este proyecto que estamos trabajando ahora, que nos entusiasma mucho, que es el tema del saneamiento en todo el país, una inversión de más de mil millones de dólares, y allí el Ministerio también tiene que poner capacidades técnicas y trabajo para coordinar con OCE, con OPP y con los demás actores públicos de forma tal de concretar este tipo de proyectos. O sea que estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo en coordinación con otros organismos públicos. Amarilla, ¿pasa por mejorar el equipamiento, contratar más personal, más técnicos, o mejorarle el sueldo a esos técnicos? Porque usted habló de no perderlo frente a la industria privada. Y yo creo que son las tres cosas, ¿no? Precisamos mejorar y renovar equipamiento técnico, lo estamos haciendo, de hecho, estamos adquiriendo bollas para monitoreo de calidad de aguas en el Río Negro, por ejemplo, y tratando de mejorar también la tecnología, que ya se ha venido mejorando, pero queremos seguir mejorándola para lo que tiene que ver también con un monitoreo ambiental, tanto del agua como del aire, en todo el país. Ahí son equipamientos tecnológicos. Después, el tema de recursos humanos, tenemos que sí fortalecer los equipos que ya tenemos y tratar de mejorar los ingresos para equipararlos, solamente lo que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Que ganen, por lo menos, igual a lo que ganan técnicos de otros organismos públicos, con la misma función y con la misma responsabilidad. Pero además también tenemos que, para proyectos concretos, estamos desbordados en algunas áreas, tenemos que contratar nuevos recursos humanos y allí realizamos un fortalecimiento presupuestal que seguramente se va a dar en esta rendición de cuentas. Amarilla, ¿cómo evalúa este año y poco más de gestión del Ministerio de Ambiente desde su creación? Usted, además de esto que menciona, de la falta de recursos técnicos que tienen que aumentar, del tema de los salarios, del tema del presupuesto, en cuanto a cómo ha operado, cómo ha trabajado el Ministerio de Ambiente, sienten un apoyo político, ni hablar del gobierno, pero de los distintos sectores políticos, en la tarea que se desarrolla. ¿Era necesario un Ministerio de Ambiente en la actualidad para estos temas que usted menciona, por ejemplo, el de los residuos, el tema del agua? Yo lo evalúo muy bien. Todavía tenemos un año y poco de existencia como Ministerio de la Ley, pero todavía no cumplimos el año en la función, porque con el Ministro Peña asumimos el 27 de agosto. Ahí seguramente pasaremos la raya, pero ya acercándonos al año le puedo adelantar que yo creo que estamos con el vaso más de la mitad de lleno en cuanto a las expectativas. A pesar de los recursos, de la falta de recursos, a pesar de la situación de lo que fue el COVID y toda la situación sanitaria que el país vivió, en el tema ambiente hemos avanzado muchísimo, sobre todo en coordinación, en coordinación con los propios actores públicos. Tenemos un respaldo importante, como usted lo decía, obviamente del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, que tiene un especial cariño al tema ambiental, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Pero además, en el Parlamento hemos tenido el respaldo de todas las fuerzas políticas, y creo que eso es importante, en definitiva, porque lo que está transmitiendo ese apoyo es que la sociedad uruguaya, a través de sus representantes, entiende que los temas ambientales son temas de Estado, no de un partido, no de un sector, sino que trascienden a los partidos, incluso a las administraciones. Eso me parece muy importante. Y otra cosa importante también es que en lo que es la interacción con los demás actores públicos, los gobiernos departamentales, los municipios, queda mucho por hacer, pero ya hemos avanzado muchísimo en el diálogo, en general equipos de trabajo, también con los ministerios de ganadería, o de industria, o de relaciones exteriores, con los que tenemos mucho contacto y mucho vínculo, y realmente hemos tenido un buen diálogo, un buen trabajo, y seguramente muchas cosas más por hacer, pero hasta ahora hemos transitado con muy buen acuerdo y con muy buena interacción, tanto entre los actores públicos, entre los actores políticos, como los actores técnicos. Gerardo Amarilla, Subsecretario de Ambiente, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Que pase bien, un placer. Gracias. Bueno, vamos ahora...